Y cada vez Juan Pablo se parece toda la situación más al 8000, porque el 8000 naturalmente no tuvo en el día cero lo que hoy se tiene, ¿no? Que es una acusación directa de un miembro de la campaña. Al comienzo en el 8000 se negaba todo, pero poco a poco en el 8000 fueron cayendo todas las piezas del dominó, que eran la gente al interior de la campaña, como Nicolás, que recibió el dinero y no lo llevó a la campaña todo, sino se quedó con parte de él. Y luego todos estos actores en esa época eran Fernando Botero, Santiago Medina y por supuesto fueron cayendo los congresistas, pero se necesitó que apareciera la famosa chequera del señor Palomari.